23 de mayo, Día Mundial de la Epilepsia La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que se caracteriza por convulsiones recurrentes como consecuencia de una descarga eléctrica excesiva en las neuronas. Estas convulsiones son episodios breves de contracciones musculares que pueden afectar solo una parte del cuerpo o la totalidad del mismo. Es importante señalar que puede existir la pérdida de la conciencia y del control de esfínteres. Este padecimiento lo presentan entre 4 y 10 personas por cada mil habitantes en los países en desarrollo. La epilepsia más común es la del tipo idiopática, es decir, la que se desconoce su causa, mientras que la epilepsia secundaria o sintomática es aquella que puede deberse a alteraciones genéticas. Se estima que hasta el 70% de los casos diagnosticados pueden tratarse exitosamente con medicamentos anticonvulsivos para adultos o niños. Es muy importante consultar a tu médico especialista. 23 de mayo, Día Mundial de la Epilepsia Día Mundial de la Mi